dándole seguimiento a una información trágica para moca el país y el mundo la muerte del dominicano mocano franc marino de león con pres de 21 años recogemos que la universidad estatal de utat dijo que es el primer alumno del programa de enseñanza para pilotos comerciales que muere trágicamente desde que se fundó esa escuela en 1939 también explicaron que cuando las autoridades llegaron a la escena encontraron al estudiante muerto pero el avión no se incendió aunque en las imágenes difundidas en medios se aprecian visibles destrozos parciales en estructuras de la aeronave también utilizaron aviones para detectar el lugar exacto donde cayó de león con pres y la aeronave que piloteaba el estudiante de aeronáutica volaba sobre la superficie del campo de heno había despegado del aeropuerto logan cache horas antes del accidente con vientos de sólo 6 millas por hora hasta el momento la causa específica del accidente no ha sido revelada hasta que la administración federal de aviación y la junta nacional de seguridad en el transporte del gobierno de eeuu no concluyan las investigaciones maren ayer portavoz de la universidad dijo que de león con pres hacía el vuelo para tratar de conseguir más horas y graduarse como un piloto profesional el entrenamiento es necesario para completar el currículum de aeronáutica civil en la referida universidad y obtener la licencia de piloto comercial el joven cursaba el último año de sus estudios para piloto y era dirigente de la asociación de estudiantes dominicanos en la alta casa de estudios también se informó que se han abierto consejería psicológica para los compañeros de clases de de león con pres y que las oraciones están con la familia la funcionaria dijo también que frank marino era también un residente asistente en el campus david hall de la universidad una de sus mejores amigas la dominicana sara guzmán deploró la muerte del estudiante y resaltó sus virtudes como brillante alumno y un ser humano de excepcionales condiciones los restos del fenecido dominicano estudiante del programa para pilotos comerciales en la universidad estatal de utat llegarán al país a final de esta semana el joven es hijo de francisco antonio de león y mariluz compres su madre acababa de regresar de utat donde fue a visitarlo junto a su otro hijo quedando allá con él por 15 días y dos días después de su regreso tuvo el accidente mortal parece que el cuerpo quedó totalmente destruido volaba una avioneta aircraft de un solo pasajero utilizado para vuelos de entrenamiento en solitario las investigaciones allá sobre las causas del suceso siguen realizándose y no han dado conclusiones y y y CC por Antarctica Films Argentina